A veces solo necesitamos parar un momento, respirar profundo, recibir un abrazo sincero y continuar. No pienses que tú eres el único o la única que está atravesando por esa situación difícil. Las personas a diario debemos enfrentarnos a todo tipo de obstáculos. Aquí nadie se salva, ni ricos ni pobres, sanos, enfermos, niños, jóvenes, adultos. Todos día a día tenemos que vencer algo y eso es parte de la vida. Así que no te rindas, aprende a ver la vida con optimismo. Aprende a ver la vida como es en realidad y descubre en ella lo verdaderamente importante. Todo lo que de alguna manera te hace sentir bien. No todos los días serán de alegría, de felicidad, pero tampoco todos los días serán de llanto. Aprende a ver la vida con tus mejores gafas y ya verás cómo la vida sí se puede disfrutar. Aprende a ver la vida. Gracias.